La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Ilumina entraña de Jesús que nos amemos los sacerdotes que nos queramos que nos cuidemos que nos animemos que nos amemos los sacerdotes que comprendamos ese misterio por eso insistimos tanto hermanos y hermanas en la comprensión mística en la inteligencia espiritual del sacramento del orden y de cada sacramento si el sacerdote comprende místicamente espiritualmente lo quien es él como sacerdote termina en la santidad termina en la santidad y por eso hermanos y hermanas insistimos tanto en esta conexión con nuestra esencia la conexión con nuestra esencia con nuestros seres hijos de Dios hijas de Dios porque esta conexión con nuestra esencia nos permite conectarnos con la esencia con la esencia de todo cuanto hay y de todo cuanto existe se vamos a comprender las cosas desde su esencia vamos a comprender las cosas desde su esencia todo si busquemos si busquemos primero hermanos y hermanas la conexión con nuestra esencia para comprender la esencia de las otras cosas la esencia del matrimonio por ejemplo aquí tenemos a Pablo Pablo fue célibe Pablo fue célibe él no se casó él no engendró hijos e hijas biológicos si engendró hijos e hijas espirituales pero Pablo es quien nos da el misterio del matrimonio cuando él dice este misterio es algo tan sagrado que yo lo refiero a la unión de Cristo con la iglesia Pablo tuvo una comprensión mística del matrimonio sin estar casado sin estar casado y un hombre casado un hombre casado puede tener si está conectado con su esencia de hijo de Dios tendrá una una comprensión mística del celibato de un sacerdote y la virginidad de una religiosa y de un religioso él no es virgen no es célibe tiene una esposa tiene un esposo pero comprende desde la dimensión sobrenatural lo que es la vida de un célibe y la vida de una virgen y tenemos repito el hecho de Pablo Pablo no tuvo una esposa y sin embargo es un célibe quien nos da la comprensión mística profunda del matrimonio que busquemos hermanos hermanas la conexión con nuestra esencia con nuestro ser hijo de Dios y desde ahí comprenderemos la esencia de todo cuanto hay de todo cuanto existe por eso en esta parte que dice cuando recitamos la consigna de los buscadores espirituales la experiencia mística de la paternidad divina será la fuente no perdón la cima desde donde se comprende la verdad de cada pensamiento de cada palabra de cada acción y la verdad de cada ser que existe en el universo creado la experiencia de Dios como padre que me fundamenta ontológicamente como hijo del padre me da la comprensión me da la comprensión de cada ser que existe en el universo creado así es la oración la consigna y la cima la cima es la experiencia de Dios como padre desde desde donde se comprende la verdad de cada pensamiento la verdad de cada palabra de cada palabra y la verdad de cada ser que existe en el universo creado la verdad del hermano ratón la verdad del hermano hormiga la verdad de la hermana culebra la verdad de una hoja la verdad de una gota de agua entonces hermanos hermanos claro estamos hablando aquí en el aspecto natural pero la verdad sobrenatural de la eucaristía la verdad sobrenatural del matrimonio de los siete sacramentos la verdad de los tres votos que hacemos religioso la verdad de la pobreza pobre materialmente como San Francisco y así la verdad de la obediencia como la vivió Jesús y María Abraham y la verdad de la castidad de la virginidad entonces hermanos hermanas busquemos la conexión con la esencia la conexión con nuestra esencia nuevamente la tres ses conexión conciencia y certeza y aquí hermanos hermanas la verdad de la iluminación para nosotros la iluminación es así y así como los católicos entendemos este concepto tan tan grato tan querido por los hindúes y budistas la iluminación el despertar nosotros lo llamamos el estado de santidad pero que es la iluminación para un católico para una católica la conexión con la esencia y cuál es nuestra esencia que somos hijos de Dios ahora la conexión con esa verdad determina nuestra existencia no pecamos los hijos de Dios no pecan y no pueden pecar qué hace un hijo de Dios consciente qué hace una hija de Dios consciente vivir como Jesús y María amar permanentemente a Dios y al prójimo obedecer permanentemente a Dios servir totalmente a los demás tener una conciencia de esclavo la conciencia de que existimos para servir a los demás y lavarle los pies inclusive a Judas aquel que nos clava el puñal ese es el hijo de Dios la hija de Dios vivir como vivió Jesús y como vivió su madre bendita hermanos hermanos desde esta desde esta altura de la iluminación del despertar nosotros vamos a lograr esta meta del ser católico en el siglo en esta época de la globalización vamos a lograr la unificación de la conciencia creyente vamos a atraer al cristianismo a los hindúes a los budistas todo ser humano que cree en Dios y vamos a lograr también unificar la conciencia creyente en el nuevo pueblo de Dios que se constituye y se realice en la iglesia católica por eso la urgencia hermanos hermanas de llegar a la iluminación nosotros repito vamos a atraer a los hindúes a la iglesia católica lo vamos a lograr vamos a atraer a los musulmanes a la iglesia católica lo vamos a lograr a los budistas y a los judíos a la iglesia católica y a todos los cristianos no católicos también lo vamos a atraer pero desde este nivel de la conciencia superior conexión con la esencia de ahí hermanos hermanas vamos a atraer y se cumplirá por fin esa profecía hermosa de Jesús cuando yo sea levantado en lo alto atraeré a todos hacia mí Él lo dijo y eso no se ha cumplido pero se va a cumplir cuando bastarían 35 hombres y mujeres iluminados para que esta profecía se cumpla cuando yo sea levantado en lo alto atraeré a todos hacia mí y por eso hermanos hermanos la urgencia de darse prisa porque lo que estamos mirando es una humanidad que se aleja del crucificado una humanidad que se está alejando del crucificado el crucificado dijo en la cruz cuando yo sea levantado en lo alto atraeré a todos a todos hacia mí entonces démonos prisa hermanos hermanas démonos prisa para que esa profecía se cumpla y aceleremos el fin de la historia esta historia no es eterna la historia comenzó y la historia terminará y la historia terminará con la segunda venida de Jesús a la tierra adorémosle en espíritu y en verdad señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concedenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado amén silencio intimidad presencia adoración de Jesucristo de Jesucristo Dios te salve Padre María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amado eterno y adorado Jesús hijo del Dios vivo eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José que tú pongas en cada televidente en cada miembro de su familia que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra el vino que tú sabes hace falta tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén Jesús en ti confío 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 de los siglos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!